Cooperativismo para el crecimiento industrializado de emisiones. Vamos a hablar ahora de esta joven entidad. Nació hace 10 años en Mojón Grande para buscar soluciones al sector, a la cuenca cañera. Hoy ya están trabajando con su propia industria, llevando azúcar rubio a otros puntos del país. Pero vamos a conocer en este caso cómo nace esta entidad de Mojón Grande. Esta cooperativa arranca hace más o menos 10 años atrás, impulsada por un grupo de productores que comenzaron a elaborar azúcar rubio de forma comercial, pero tenían un problema, teníamos un problema con la comercialización, con la formalización de la producción y la comercialización. En el municipio de Mojón Grande existe más de 60 familias de productoras de azúcar rubio, pero también a esas 60 familias se suman todas las familias del resto de la cuenca cañera. En esa cuenca están San Javier, Los Arroyos, Bernador López, Ameguino, Itacarualé, Panambí. Así que pasan el centenar de productores tranquilamente. La idea es poder primero ir sumando a todos los productores de Mojón Grande y por qué no poder seguir expandiéndonos después y poder nuclear a todos los productores y que todos los productores puedan tener esa oportunidad de formalizar su producción y de formalizar la comercialización. Primero al ver el paquete sin el producto me pareció una genialidad el diseño. Que nuestro producto al ser de calidad y haber mejorado tanto y sumado a esta presentación tuvimos la certeza de que trabajando bien íbamos a poder salir adelante. ¡Gracias!